Noticentro 1, CMI Ataque contra la policía en Santa Fe de Antioquia, una patrullera muerta y otro uniformado herido. Cuatro infantes de marina heridos en Buenaventura. ¿Qué está pasando en la frontera? ¿Por qué el gobierno de Iván Duque dice que está abierta desde hace un año? Presidente electo Gustavo Petro recibirá credenciales del Consejo Nacional Electoral. Presidente electo Gustavo Petro se reunirá con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño. Con Luisa Tobo Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Una nueva emboscada contra una patrulla de la policía deja una uniformada muerta y dos policías heridos. El hecho se registró en Santa Fe de Antioquia. Yo soy Chaparro, muy buenos días. ¿Quién es la patrullera fallecida? Hola Luisa y televidentes, buenos días. Se trata de Andri Vanessa Merlano Amaya, de 25 años, quien según la policía llevaba 5 años en la institución y contaba con varias condecoraciones y felicitaciones en su hoja de vida. Hay que decir que este ataque a balas se presentó en el barrio, el llano del municipio de Santa Fe de Antioquia, al occidente del departamento de Antioquia, cuando esta patrulla de uniformados realizaba algunas labores de vigilancia comunitaria y fue emboscada por delincuentes armados. Se presume que podría ser el clan del Golfo el responsable, pues es el grupo armado que delinque en esta zona y por lo pronto se adelantan las investigaciones. El director general de la Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quien dé información por los responsables de este crimen. También resultó un uniformado herido durante este ataque que se presentó en el municipio de Santa Fe de Antioquia hacia la medianoche. A las 12 del día, varios uniformados de la Policía Nacional realizarán un homenaje para despedir a esta compañera. En minutos tendremos ampliación de esta noticia desde Medellín. Yusy, muchas gracias. Y el gobierno nacional insiste en decir que la frontera con Venezuela está abierta desde hace un año, a pesar de que solo funciona en horarios restringidos para el paso peatonal. Luisa Fernández está con el gerente de Fronteras. Luisa, muy buenos días. ¿Nos vamos a pasar? Pasen, vamos. Hola Luisa, precisamente estamos en Presidencia de la República y hoy a las 5 y 30 de la tarde hay una reunión pendiente entre la candidatura de Gustavo Petro, o mejor dicho, el presidente electo Gustavo Petro y su comisión y además presidencia. Varios de los empalmes se van a realizar en temas de salud, en temas de fronteras, entre otros. Pero los que han estado sobre la agenda es la situación actual de las fronteras en Colombia. En parte esto por la polémica llamada entre Gustavo Petro y el presidente de Venezuela, Maduro. A esta hora nos acompaña el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, con quien vamos a hablar de la situación actual de las fronteras. Gerente, sáquenos de una duda y es ¿cuáles son los pasos que se permiten hoy en las fronteras de Colombia? Y en sí, ¿cuáles serían las más importantes? Mire, el presidente de la República ayer fue muy enfático y nuestras fronteras están abiertas desde el 1 de junio del año pasado. Fronteras abiertas en diferentes dimensiones. Hemos avanzado en un trabajo con el gobierno de Ecuador, en donde hoy en día las fronteras se encuentran completamente abiertas desde el mes de diciembre. Con el gobierno de Venezuela, digamos que nosotros, como siempre nos ha tocado con el régimen de Nicolás Maduro, es tomar decisiones unilaterales. Es decir, que aquí nosotros siempre pensando, y como lo establece la resolución de Migración Colombia, si abrieron las fronteras con Venezuela, digamos para buscar darle dignidad a esos migrantes y como lo dice hasta la campaña que nosotros hemos tenido para la población migrante residente de nuestro país, hacerlos visibles, visibles desde los puentes y los pasos regulares. Por eso nosotros hoy en día en Norte de Santander tenemos paso regular normal de peatones. No hay paso de comercio, no hay intercambio comercial por temas de seguridad nacional, por temas de infraestructura que tenemos en los puentes, pero es algo que se ha ido trabajando, que hemos trabajado con los gremios, con la gobernación de Norte de Santander. Hay intercambio comercial, por ejemplo, en Paraguachón, en La Guajira, en donde sí hay paso comercial, hay paso peatonal. Son cosas que obedecen a dinámicas particulares de las regiones y a dinámicas particulares que, como siempre, nos toca a nosotros revisarlo desde la perspectiva colombiana. Precisamente, al no tener una relación con Venezuela, ¿qué dificultades ha traído para nuestro país? Bueno, pues las dificultades han sido en primera instancia para los mismos migrantes venezolanos que han sido abandonados por su Estado. Nosotros hemos trabajado con toda nuestra institucionalidad para brindarle a los colombianos y a esos migrantes que llegan a nuestro país las condiciones de seguridad. Nos ha tocado muy difícil porque son decisiones en muchas ocasiones unilaterales que hemos tenido que tomar, pero siempre con la instrucción del señor presidente de la República orientadas a brindarle tranquilidad, seguridad, no solamente a los migrantes, sino también a los colombianos. Lo hicimos durante la pandemia. El mundo entero cerró sus fronteras. Nosotros tuvimos que hacer lo mismo, pero progresivamente una vez los indicadores iban avanzando en temas de vacunación, en temas de protección, pues obviamente entendiendo el clamor también de esas ciudadanías fronterizas, pues empezamos a abrirlo y hoy en día, como lo decíamos hace un momento, tenemos frontera abierta para paso peatonal en Norte de Santander, en Arauca y en La Guajira. Precisamente, ante la crisis migratoria, Colombia le ha tocado realizar varias actividades, entre esas el Estatuto Temporal para Atención al Migrante. ¿Cuántos migrantes han llegado al país y cuántas personas se han atendido en este estatuto? Mire, esto es extraordinario y es un mensaje que yo creo que hay que verlo con mucha esperanza y es que volvimos visibles a más de 2.200.000 personas que ya completaron su proceso de preregistro. Estamos avanzando a pasos agigantados en entregas, materiales del Estatuto Temporal de Protección para que estos migrantes tengan dignidad, para que sean productivos en nuestro país, para que el mensaje que tenemos identificado, sabemos quiénes son, cuáles son sus habilidades y no olvidar que esas personas vienen a nuestro país no buscando nada diferente que un mejor futuro para ellos y sus hijos. Si ellos consiguen ese mejor futuro, Colombia va a ser un mejor país, una mejor nación, porque todos juntos vamos a avanzar en esa integración que tanto necesitamos. Bueno, gerente, sin duda se viene una transición en cuanto a relaciones con Venezuela. A este gobierno le quedan un poquito más de un mes para acabarse. ¿Cuál es la petición de ustedes para el nuevo gobierno en cuanto a las políticas públicas que han empleado para atención a migrantes y para controlar también el tema de fronteras? Mire, nosotros estamos convencidos y así ha sido desde el primer momento que esto es una política de Estado. Lo hemos trabajado en una lógica de mediano y largo plazo, en una lógica en donde a 10 años esta población tiene que integrarse de manera muy, muy importante. Sabiendo que si mañana pasa algo del otro lado de la frontera, pues esta población no se va a retornar al otro día, no vamos a tener un flujo de dos millones de personas retornando a Venezuela. Así que estamos convencidos que no solamente este nuevo gobierno que llega, sino toda la comunidad internacional que ha estado comprometida con el proceso va a ser garante de lo que nosotros hemos construido, de esa visibilidad que le estamos dando al migrante, porque esto es algo que se basa en la fraternidad y la hermandad. Es una política de derechos humanos que debe perseverar en el tiempo, que debe seguir en el tiempo y que seguramente nos va a dar muchos beneficios como país y como nación. Gerente, muchas gracias por atendernos. En otras noticias, más de mil eventos se han presentado en la ciudad por temas de lluvias, pero es un tema que vamos a tratar a las 12 del mediodía. Luisa, nos vemos más adelante. Así es, Luisa, quedamos muy pendientes. Muchas gracias. Y a las 5 de la tarde en la Casa de Nariño se reunirán el presidente electo, Gustavo Petro, y el presidente Iván Duque. Lina Sandoval, buenos días. ¿Qué se sabe de este encuentro? Muy buenos días, Luisa Fernanda y televidentes. Mire, hemos conocido que sería sobre las 5 y media de la tarde aquí en la Casa de Nariño. Este encuentro fue programado por el presidente electo y por el actual presidente Iván Duque el domingo, que hablaron telefónicamente cuando el presidente Duque felicitó al presidente Petro por su triunfo. Ha dicho el presidente Iván Duque que este encuentro también se da para que la transición en ambos gobiernos sea armónica y que sea un proceso institucional y transparente. De las comisiones de empalme se sabe que por el gobierno Duque estarán Víctor Muñoz, que es el director del DAPRE, también el ministro de Hacienda, y la directora del DNP, Alejandra Botero. Y por el lado del gobierno electo del presidente Petro, Daniel Rojas, Carolina Corcho y Mauricio Liscano. Un tema que seguramente estará en la mesa tiene que ver con una solicitud que le ha hecho el presidente electo Gustavo Petro al presidente Duque. Y es que a través de Twitter dijo lo siguiente, todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras. En una entrevista esta mañana con un medio de comunicación, el presidente Iván Duque ya ha respondido a esta solicitud. Nosotros estamos pendientes que atienda a los medios de comunicación, que estamos aquí en la casa de Nariño sobre esta solicitud. Pero lo que dijo esta mañana el presidente Duque es que estas compras de aviones no se están haciendo de manera suntuaria, que están en el presupuesto que se ha asignado y que son compras porque estos equipos ya estaban obsoletos. Sin duda alguna este será un tema clave en el encuentro del presidente electo Gustavo Petro y del presidente Iván Duque. También les cuento que el presidente electo sostuvo un encuentro con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Así lo dejó saber la alcaldesa a través de Twitter que dijo lo siguiente. Mil gracias al presidente electo Gustavo Petro por su disposición y tiempo para que conversáramos sobre temas claves de ciudad y país. Él cuenta conmigo y yo con él para sacar adelante los programas de cambio social, económico y ambiental que apoyamos los bogotanos y colombianos. Un tema importante en esta transición de gobierno ha sido sin duda la continuación del metro de Bogotá. Estaremos atentos a los detalles y al transcurso de estas reuniones del presidente electo y también del presidente Iván Duque aquí en la Casa de Nariño para llevarles a ustedes los detalles. Desde el centro de Bogotá, Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Lina, muchas gracias. En el Valle del Cauca, un concejal fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba por la zona rural del municipio de Dagua. Sebastián Medoya, muy buenos días. ¿Cómo está el concejal y qué dicen las autoridades? Luisa, televidentes, muy buenos días. El concejal Dayro Antonio Última Gaspar, de 42 años, se encuentra en este momento en un centro asistencial del sur de la capital Valle del Cauca. En las próximas horas será sometido a una compleja cirugía. Recibió tres impactos de arma de fuego en su espalda y uno en el brazo derecho. Las autoridades todavía no han atribuido este atentado en contra de ningún grupo armado. No obstante, sobre la zona en la que se presentó este ataque, opera la disidencia Jaime Martínez de las FARC. El cabildante se desplazaba rumbo hacia su lugar de residencia en la zona rural del municipio de Dagua cuando fue abordado por estos sujetos armados que le dispararon. Por eso, a esta hora nos acompaña el Noticentro 1, CMI, el presidente del Consejo de Dagua, Alberney Arias. Bienvenido, concejal, a Noticentro 1, CMI. ¿Cómo se encuentra el concejal en estos momentos? Bueno, muy buenos días para toda la audiencia de CMI desde el municipio de Dagua. Un cordial saludo a todo Colombia y al mundo entero. Hace unos minutos pude hablar vía WhatsApp con el honorable concejal, Dario Antonio Última. Se encuentra estable y están realizándole unos exámenes médicos para poderle extraer proyectil o proyectiles que tenga incrustados en su espalda debido al lamentable atentado del cual fue víctima ayer. Situación que el Consejo Municipal, como presidente, me pronuncio con un fuerte rechazo porque Dario Antonio Última es un defensor de los derechos humanos, es un hombre hecho a pulso, campesino, que representa el sector rural, que hace parte de la corporación, hace parte de la comisión del plan de desarrollo y con él tenemos una muy buena relación. Es uno de los más estudiosos del Consejo de Extracción Campesina, defensor de lo público y es la persona que aboga por los derechos humanos y que reclama la inversión del Estado, del orden departamental y nacional principalmente en la región. Dario, todos lo conocemos, lo estimamos a él, a su hijo, quien es la persona que lo acompaña, un jovencito de escasos 10 años que está terminando sus estudios de bachillerato y que hoy se encuentra refugiado en una vivienda debido a la situación que se presentó el día de ayer. Felicitar, reconocer en la comunidad de La Cascada quien fue, eran las personas y su familia que lo auxiliaron y lo sacaron hasta el centro médico para su atención. José Jal, muchísimas gracias. Hay que recordar que la víctima pertenece al partido Alianza Social Independiente. Cerramos con dos temas. En Buenaventura, ocho infantes de marina resultaron gravemente heridos al enfrentarse con la disidencia Jaime Martínez de las FARC durante operativos de control fluviales sobre el río Naya y también con la recompensa que ofrecieron las autoridades de hasta 5 millones de pesos a quien brinde información que permita ubicar al conductor de un vehículo particular que evadió la señal de pare que le hizo un agente de movilidad en el centro de Cali y por poco lo arrolla en video. Ustedes lo están observando. Ahí está la matrícula del vehículo para que ustedes realicen la denuncia respectiva. Podría enfrentar cargos por tentativa de homicidio y agresión a servidor público. Pues por ahora la información desde el centro de Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1CM. Sebastián, muchas gracias. Y en el Atlántico, un uniformado de la policía ocasionó un grave accidente de tránsito al conducir en contravía y arrollar a una mujer de 92 años. Jorge, ¿en qué condición se encuentra la mujer? Muy buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Lo que han informado hoy telefónicamente a Noticentro 1CM y familiares de la mujer es que se encuentran en delicado estado de salud. Señalaron testigos en su momento a las autoridades del tránsito que el patrullero de la Policía Nacional en una moto de la institución apareció en contravía en el casco urbano del municipio de Campo de la Cruz cuando arrolló a la mujer de 92 años, que inicialmente fue llamada al hospital local tras permanecer tendida en el pavimento y más tarde remitida al hospital de Sabana Larga donde se encuentra en este momento. Los familiares están tratando de conseguir el traslado de la mujer de 92 años hasta un centro asistencial de la ciudad de Barranquilla. Los trámites se están haciendo ante la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico. En otras noticias, las autoridades de policía en el Atlántico lograron la captura de cuatro presuntos fleteros que minutos antes habrían atracado a un comerciante en la ciudad de Sabana Larga. Lo habían despojado exactamente de 14 millones de pesos que habían retirado de una entidad bancaria y cuando se desplazaba en zona rural hacia una finca fue abordado por los cuatro delincuentes. Luego, la persona víctima de este atraco logró dar aviso a las autoridades de policía y se logró la captura de estas cuatro personas que serán judicializadas en las próximas horas también en Sabana Larga. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge. Muchas gracias. Mientras tanto, hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI y al regresar es feliz. Entra en operación el aeropuerto de Paipa con el primer vuelo comercial. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1, CMI. Fue capturado en Magangue, un hombre señalado de abusar a una menor de 11 años con síndrome de Down. Evelyn Díaz tiene la historia. Evelyn, adelante. Buenos días, Luisa y televidentes. El hombre responde al nombre de Boris Enrique Lastre Velázquez, de 39 años. Efectivamente, como usted lo ha dicho, fue capturado en el municipio de Magangue, Bolívar. Este hombre estaba siendo procesado por abuso sexual con menor de 14 años. Los hechos ocurrieron el pasado 18, el pasado sábado 18 de junio, cuando este hombre llegó a muy tempranas horas de la mañana a un lugar, a una tienda, a preguntar por una bebida alcohólica. Pero inmediatamente los sueños del lugar le dijeron que en ese lugar no expendían este tipo de bebidas. Sin embargo, ese señor se quedó en el lugar alegando que era miembro de la Policía Nacional. Exactamente, un teniente. La intención de este hombre era abusar sexualmente de esta menor y en un descuido de los dueños del lugar. La sacó con engaños y, de acuerdo con las autoridades, la llevó a una terraza vecina. En ese momento, afortunadamente, la madre de la menor se dio cuenta, alertó a la comunidad y esa comunidad de inmediato intentó lincharlo. Pero, sin embargo, llegaron los miembros de la policía metropolitana, lo capturaron y lo pusieron a disposición de un juez de control, de un juez de control de garantías. En otras noticias, en Cartagena han ocurrido dos hechos de intolerancia que tienen en vilo a la comunidad. Uno de ellos ocurrió dentro de un bus de Transcaribe. Esto ocurrió cuando dos mujeres fueron a los golpes, al parecer porque estaban teniendo una acalorada discusión desde la estación, antes de ingresar a el bus. Las mujeres se fueron a las palabras y, finalmente, esto terminó en golpes. En medio de esta difícil situación, las personas que estaban dentro de este bus lo que hicieron fue grabar y solamente dos de ellos se levantaron a separarlas. También ocurrió otro hecho de intolerancia en el sector turístico de Boca Grande. Esto ocurrió cuando una mujer, una usuaria de una compañía de telefonía celular, fue a hacer un reclamo, pero este reclamo no fue atendido como ella lo esperaba. También se alteró, insultó a los asesores que estaban en el lugar e iba tropezando y rompiendo todo lo que estaba a su paso. Incluso llegó a romper un televisor de alta gama. Pero estas noticias las tendremos con detalle más adelante. Evelyn Díaz, Noticentro 1, CMI. Evelyn, muchas gracias. Las fuertes lluvias de las últimas horas han ocasionado varias emergencias en el municipio de San Andrés, en Santander. Ana Mercedes Ariza tiene el reporte. Ana, buenos días. Hola, compañeros televidentes. Cordial saludo. Pues como se lo señala, sigue siendo crítica la situación invernal en Santander. Allá hay 25 municipios en calamidad pública y en las últimas horas, las imágenes que circularon por redes sociales dan cuenta de la magnitud de esta emergencia generada por el desbordamiento de la quebrada La Llorona en San Andrés, Santander. Me acompaña Jaime René, el secretario de Infraestructura de la Gobernación de Santander. Doctor, Jaime René, ¿cuál es el balance que deja de estar la invernal en el departamento? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Sí, el día de ayer se suma una emergencia más en el departamento de Santander. Es la inundación y una avalancha que ha ocurrido en el municipio de San Andrés de Santander, en el casco urbano. Afortunadamente sin pérdidas humanas, pero sí afectaciones materiales en viviendas, en comercio, algunos vehículos que se han visto afectados. Ya la unidad de gestión del riesgo del departamento se encuentra en el sitio, la Secretaría de Infraestructura haciendo un inventario de las estructuras afectadas y sobre todo en búsqueda de la solución definitiva que pueda tener para una posible o futura avalancha que pueda suceder en este municipio. ¿Aportas de este puente festivo situación vial, vías cerradas, bloqueadas? Hay muchas vías en restricción vial con algunos pasos alternos como la vía hacia el municipio de Barranca Bermeja, la vía Curus-Málaga y sobre todo la más importante o la más afectada que es la vía hacia Soto Norte. Municipios de Charta, Matanza, Suratá y California están incomunicados en estos momentos, tienen unas rutas alternas y esta semana quedarán habilitadas unos pasos provisionales sobre el sector del tanque y sobre el sector de la playa que permitirán una transitabilidad mientras se ejecutan las horas definitivas en este sector. Bueno, muchísimas gracias secretario, vamos a estar atentos y en minutos más detalles de estas emergencias invernales que registra este departamento. Así es, Ana Mercedes, gracias. Y ya entró en operación el aeropuerto de Paipa con la llegada del primer vuelo comercial. Con la llegada de 36 pasajeros al municipio de Paipa provenientes de la ciudad de Medellín, se dio apertura a los vuelos regulares entre estos dos destinos por parte de la aerolínea Easy Fly. Tenemos una proyección a finalizar año de movilizar 46 millones de pasajeros y Paipa se suma a ese reto. Tenemos una gran virtud que Boyacá tiene muchas cosas para ofrecerle en materia de turismo, en materia de inversión, en materia de agricultura a todo el mundo. Serán tres vuelos semanales los que realizarán la aerolínea entre Medellín y Paipa, Ida y Regreso, y dos Paipa-Bucaramanga y viceversa. Convertir a este aeropuerto en el referente para todo el departamento es una tarea de todos nosotros, del gremio de turismo, del gremio de industriales, de empresarios. Acá se construye un nuevo presente y futuro para Boyacá. El gobierno nacional invirtió más de 24 mil millones de pesos en la adecuación, pavimentación de la pista y mejorar la plataforma y su seguridad para la llegada de aeronaves tipo ATR-42. Chile sufre una masiva huelga de la mayor productora mundial de cobre. El Papa Francisco asegura que se desató una violencia diabólica sobre Ucrania y revela un video que muestra que policías no reaccionaron a tiempo mientras Tirador mataba a niños en Ubalde, Texas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El gobierno de Chile y los trabajadores de la minera estatal Codelco no llegan a un acuerdo para sentarse a dialogar, luego de una semana de incertidumbre ante el posible cierre de un complejo de fundición de cobre. Codelco proporciona alrededor del 8% del cobre al mundo y le brinda a Chile entre el 10 y 15% de su PIB. Son alrededor de 18 los trabajadores retenidos por las autoridades en el primer día de huelga, pero que venía tejiéndose luego de una semana de reparos sindicales en la mayor cuprífera del mundo que el gobierno decidió cerrar el pasado viernes. El conglomerado sindical exige al gobierno de Gabriel Boric que se inviertan unos 54 millones de dólares para que Codelco pueda suplir las necesidades técnicas y ambientales que los estándares internacionales piden para que dicha planta opere. Ecuador entró este jueves en su sexto día bajo el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lazo debido a la grave conmoción interna en varias provincias del país, donde desde hace 11 días se registran enfrentamientos y cierres de carreteras en medio de una gran protesta a nivel nacional que lleva más de una semana. Convocados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, los manifestantes exigen la reducción del precio del combustible, suspender concesiones mineras en territorios nativos y el control del precio de los productos agrícolas. Hasta el momento, el número de fallecidos asciende a cuatro personas desde el inicio de las manifestaciones. En su discurso a los representantes de las obras para la ayuda de las iglesias orientales, el Papa Francisco aseguró que en Ucrania se ha repetido el drama de Caín y Abel y se ha desatado una violencia destructora de vidas, una violencia diabólica, a la que los creyentes estamos llamados a reaccionar con la fuerza de la oración, con la ayuda concreta de la caridad con todos los medios cristianos para que las armas den paso a las negociaciones. El pontífice deseó que se cumpla pronto la profecía de paz de Isaías, que un pueblo no vuelva a levantar la mano contra otro pueblo, pero destacó que por el momento van en dirección contraria, la comida disminuye y el estruendo de las armas aumenta. La Oficina de Organización de Naciones Unidas en Ucrania reportó que al menos 4.634 civiles han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Según el reporte, en el país también 5.769 resultaron heridas. El organismo precisó que en total más de 10.403 civiles han sido afectados por los ataques del ejército ruso. Según el reporte, los decesos corresponden a 1.780 hombres, 1.194 mujeres, 131 niñas y 148 niños. Aún hay 1.340 cuerpos de adultos cuyo sexo se desconoce. La mayor economía de Europa se está quedando oficialmente sin gas natural y está intensificando un plan de crisis para preservar los suministros de cara al invierno mientras Rusia cierra los grifos. Alemania activó hoy la segunda fase de su programa de emergencia de gas en tres etapas, acercándose un poco más al racionamiento de los suministros a la industria, un paso que supondría un gran golpe para el corazón manufacturero de su economía. Este segundo nivel se activa cuando el gobierno observa un riesgo alto de suministro de gas insuficiente a largo plazo y permite, por ejemplo, a las empresas subir los precios a los usuarios para reducir la demanda. El jefe de la policía del Distrito Escolar de Ubalde, Texas, Pedro Pete Arredondo, fue suspendido tras las críticas por haber tardado en responder al tiroteo, que acabó con la vida de 19 niños y dos profesoras. Y después de casi un mes de investigaciones sobre la masacre que ocurrió en la escuela primaria Robe, salió un video en el que se observa que había policías armados dentro de la institución quienes no actuaron sino hasta después de una hora. Así lo informaron medios locales al difundirse unas imágenes en las cuales los uniformados quienes portaban armas se quedaron esperando en el pasillo mientras el tirador estaba en las aulas. Presidente electo Gustavo Petro se reúne con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Encuentro duró dos horas. En la tarde, presidente electo recibirá credenciales del Consejo Nacional Electoral y se reunirá con el presidente Iván Duque. Ataque contra la policía en Santa Fe de Antioquia, una patrullera muerta y otro uniformado herido. Cuatro infantes de marina heridos en Buenaventura. ¿Qué está pasando en la frontera? ¿Por qué el gobierno de Iván Duque dice que está abierta desde hace un año? Seguimos en Noticentro 1 CMI. En el norte de Bogotá se reunieron esta mañana el presidente electo Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El encuentro duró dos horas. Lina Sandoval tiene los detalles de este evento. Luisa y televidentes reciban un cordial saludo. Este encuentro se llevó a cabo en la casa del presidente electo Gustavo Petro. Fue un encuentro de dos horas, según informó a través de redes sociales la senadora Angélica Lozano, quien también estuvo presente en este encuentro. A través de Twitter la alcaldesa Claudia López entregó algunos detalles de esta reunión. Dijo, mil gracias al presidente electo Gustavo Petro por su disposición y tiempo para que conversáramos sobre temas claves de ciudad y país. Él cuenta conmigo y yo con él para sacar adelante los programas de cambio social, económico y ambiental que apoyamos los bogotanos y colombianos. El presidente electo Gustavo Petro también se pronunció a través de Twitter y dijo, he terminado una reunión de trabajo con la alcaldesa de Bogotá en procura de construir la hoja de ruta común entre las dos administraciones. Cabe recordar que uno de los temas que ha sido importante en esta transición de gobierno tiene que ver con la construcción del metro de Bogotá. También en su día, en este día, el electo presidente Iván Gustavo Petro, perdón, se reunió con el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. El alcalde mencionó también este encuentro a través de Twitter y dijo que hablamos sobre los colegios que tenemos que convertir en grandes centros de innovación y educación técnica con créditos universitarios. Cabe recordar que el presidente electo le ha pedido a los alcaldes del país que tengan listos terrenos para la construcción de colegios y universidades. A las cuatro de la tarde, el presidente electo recibe las credenciales. Él y Francia Márquez, la nueva presidenta electa, van a recibir estas credenciales en la registraduría. Posterior a esto, el presidente electo va a tener un encuentro con el presidente Iván Duque en la casa de Nariño. Se tiene previsto que sea a las cinco y media de la tarde un encuentro sobre el cual el presidente Duque ha dicho que espera que se dé una transición armónica y que sea un proceso institucional y transparente del gobierno Duque en la comisión del Palme estarán Víctor Muñoz, que es el director del DAPRE, también el ministro de Hacienda y la directora del DNP, Alejandra Botero. Y del gobierno del electo presidente Petro están Daniel Rojas, Carolina Corcho y Mauricio Liscano. Ellos ya fueron designados por el presidente Petro para esta comisión. Se espera que este encuentro sea el inicio de este empalme entre los dos gobiernos y mañana las comisiones se reunirán. Desde la casa de Nariño tendremos todos los detalles para nuestra emisión central. Soy Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Lina, muchas gracias. El gobierno nacional insiste en decir que la frontera con Venezuela está abierta desde hace un año, a pesar de que solo funciona en horarios restringidos para el paso peatonal. Luisa Fernández tiene el reporte. Luisa, buenas tardes. Luisa, por temas de infraestructura y de seguridad es que solo se permite el paso peatonal por la frontera con Venezuela. Entre tanto, esta ha sido una de las fronteras que ha tratado los temas más polémicos debido a la nula relación que hay entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. Recordemos que durante estos días se va a realizar el empalme de muchos temas que ha tratado el país con el nuevo presidente electo, entre esos el tema de las fronteras. Hace poco más de un año se abrieron las fronteras, así lo afirmó el gobierno de Iván Duque ante la polémica llamada entre el presidente electo Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Este es el estado actual de las conexiones fronterizas. Hoy en día en Norte de Santander tenemos paso regular normal de peatones. No hay paso de comercio, no hay intercambio comercial por temas de seguridad nacional, por temas de infraestructura que tenemos en los puentes, pero es algo que se ha ido trabajando, que hemos trabajado con los gremios, con la gobernación de Norte de Santander. Hay intercambio comercial, por ejemplo, en Paraguachón, en La Guajira, en donde sí hay paso comercial, hay paso peatonal. Son cosas que obedecen a dinámicas particulares de las regiones y a dinámicas particulares que, como siempre, nos toca a nosotros revisarlo desde la perspectiva colombiana. En cuanto al proceso de transición hacia otro mandato y la nula relación actual entre los dos gobiernos, colombiano y venezolano, se deberían respetar las decisiones unilaterales para atención de migrantes, afirma el gerente de fronteras. A 10 años esta población tiene que integrarse de manera muy, muy importante, sabiendo que si mañana pasa algo del otro lado de la frontera, pues esta población no se va a retornar al otro día, no vamos a tener un flujo de dos millones de personas retornando a Venezuela. Así que estamos convencidos que no solamente este nuevo gobierno que llega, sino toda la comunidad internacional que ha estado comprometida con el proceso va a ser garante de lo que nosotros hemos construido, de esa visibilidad que le estamos dando al migrante, porque esto es algo que se basa en la fraternidad y la hermandad. Se desconoce aún cuáles serán los cambios por los que atravesarán las fronteras en el país a partir del 7 de agosto. Comercio, seguridad y dignidad entre los temas principales. Luis, durante toda la mañana de este jueves ha llovido en la capital del país. Esto satura mucho más los suelos, lo que crea algunas afectaciones en la ciudad. Y es que hace poco le dijera entregó un balance sobre las afectaciones que ha traído esta primera temporada de lluvias. En el más reciente balance del IDJER por los tres meses de fuertes lluvias que lleva la primera temporada invernal en la capital, reportan 1.322 afectaciones al arbolado, 247 a redes de servicio, 109 movimientos en masa y 63 inundaciones y encharcamientos. Bogotá tiene un consolidado de cerca de 1.800 eventos que se han producido en el distrito capital entre el mes de marzo y esta fecha, donde se han presentado lluvias de diferentes intensidades. Básicamente hemos tenido que atender acciones por arbolado, por fenómenos de remoción en masa, encharcamientos, granizadas y demás. Las localidades donde se han presentado más eventos son Suba con 298, Usaquén 243 y Chapinero 189. Bueno, llevamos cerca de 150 actas de recomendación de evacuación, fundamentalmente en construcciones que han sido objeto de ocupación de predios que ya se habían identificado como de alto riesgo y pues hacia ellos es donde el distrito ha venido concentrando la protección. A todos, a todos los ciudadanos de Bogotá quienes se encuentran en zonas de riesgo que presentan emergencia, les recomendamos que acaten estas situaciones de evacuación. En Tocaimita, Usme, se adelanta la entrega de ayudas humanitarias. En toda la temporada, 3.617 personas resultaron afectadas. Luisa, y puede que esta primera temporada de lluvias se empate con la segunda que se va a registrar durante este año, no solo en la capital, también en el país. Desde el centro de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y una nueva emboscada contra una patrulla de la policía deja a una uniformada muerta y dos policías heridos. El hecho se registró en Santa Fe de Antioquia. Yuzi Chaparro nos amplía esta información. Yuzi, buenas tardes. Hola, Luisa. Buenas tardes. La víctima es Andri Vanessa Merlano, de 25 años, quien llevaba cinco en la institución. Tenía varias condecoraciones y también felicitaciones en su hoja de vida. La policía ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información de los responsables. La patrulla de policía realizaba labores de vigilancia comunitaria a la medianoche en el barrio El Llano del municipio de Santa Fe de Antioquia cuando fue atacada a bala. En la emboscada murió la uniformada Andri Vanessa Merlano Amaya, de 25 años, y otro policía más resultó herido. La patrullera Andri Merlano era oriunda de Cincelejo, Sucre. Llevaba cinco años en la institución y ya tenía varias condecoraciones y felicitaciones en su hoja de vida. Sus compañeros lamentaron el crimen de una de sus más queridas compañeras. La patrullera Andri Merlano siempre se caracterizó por ser un excelente funcionario, aplicar en su trabajo, con la que me salía adelante, apoyaba siempre a sus compañeros. Vengo a expresarme sobre la patrullera Andri Merlano, la cual tuve placer que conocí, distinguir y aprender muchas cosas de ella. En esta zona del occidente antioqueño delinque el Clan del Golfo y como primera hipótesis se presume que serían los responsables. El director general de la policía ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información de los autores. En unos minutos justamente la policía ofrecerá un homenaje a esta patrullera. Esto desde Medellín, Yussi Chaparro, Noticentro 1CMI. Felicitas. Yussi, muchas gracias. Y así, en el Valle del Cauca, un concejal fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba por la zona rural del municipio de Dagua. Sebastián Bedoya, ya hay pistas de los atacantes. Buenas tardes. Hola, Luisa, televidentes. Muy buenas tardes. Todavía no hay pistas sobre los responsables. Sin embargo, las autoridades dicen que en este sector delinque una disidencia de las FARC. Gravemente herido se encuentra el concejal de Dagua, Dairo Antonio Útima, luego de ser atacado por sujetos armados, momentos en que se desplazaba por la zona rural del municipio a bordo de su motociclita. Sí, él iba movilizándose por la antigua Simón Bolívar cuando ocurrieron los hechos. Después lo auxilia a la comunidad y lo ayudan a llegar al puesto de salud del Cremal, donde ya se atiende con el hospital y se le presta seguridad con ejército y policía para el traslado a la ciudad de Cali a la valoración médica. Este cabildante de 42 años del partido Alianza Social Independiente recibió tres disparos en su espalda y uno en el brazo derecho. En las próximas horas será sometido a cirugía. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta a las investigaciones para despedir las circunstancias de tiempo, modo y lugar y dar con la captura de los responsables de este hecho. No es el defensor de los derechos humanos, es el concejal que se ha distinguido por llevar iniciativas desde el campo hacia las municipalidades. Es la persona que junto con toda la corporación reclaman del gobierno nacional y el gobierno departamental un mejor trato, una mejor inversión. Aunque todavía no hay pistas de los responsables, las autoridades indican que sobre la zona del atentado existe la presencia de la disidencia Jaime Martínez de las FARC. Y hacia las dos de la tarde iniciará un consejo extraordinario de seguridad en el municipio de Dagua luego de este atentado. En otras noticias, varios infantes de marina resultaron heridos durante combates con disidencias de las FARC en zona rural de Buenaventura. Los infantes de marina resultaron heridos al enfrentarse con una disidencia de las FARC cuando adelantaban operativos fluviales contra los distintos grupos armados ilegales que se encuentran en el área del Pacífico disputándose las rutas del narcotráfico. Sostuvieron un enfrentamiento armado contra presuntos integrantes del grupo armado organizado Estructura Jaime Martínez las disidencias de las disidencias de las FARC, que dejó como resultado cuatro infantes de marina heridos por armas de fuego y esquirlas. Los cuatro infantes de marina heridos producto de dicho combate fueron transportados a bordo de un helicóptero de la institución hasta el distrito de Buenaventura para recibir atención médica. Según la Fuerza Naval de la Armada Nacional, los uniformados están fuera de peligro y varias unidades siguen en la zona para evitar que organizaciones al margen de la ley ataquen tanto a la fuerza pública como a la población civil. Y finalizamos con la información que entregan las autoridades en la capital del Valle porque ofrecieron una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien brinde información que permita ubicar al conductor de un vehículo particular que por poco arrolla a un agente de movilidad cuando le requirió por estar circulando en pico y placa en el centro de Cali. A esta hora las autoridades ya lo tienen identificado y lo buscan en toda la ciudad. Este funcionario se encuentra fuera de peligro y el responsable podría enfrentar cargos por tentativa de homicidio y agresión a servidor público. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI y al regresar, espere. Mujer de 92 años fue arrollada por policía en el Atlántico. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1, CMI. En el Atlántico, un uniformado de la policía ocasionó un grave accidente de tránsito al conducir en contravía y arrollar a una mujer de avanzada edad. Jorge Castro con los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Este hecho ocurrió en el municipio de Campo de la Cruz, en el sur del departamento del Atlántico. La mujer se encuentra en delicado estado de salud. El patrullero de la Policía Nacional, según habitantes de la población, se desplazaba en contravía en una motocicleta de la institución cuando arrolló a la adulta mayor. La mujer de 92 años, en delicado estado de salud, inicialmente fue remitida al hospital local. El departamento de Policía Atlántico ordenó la apertura de una investigación que establezca los hechos sucedidos. Al igual, estamos realizando un acompañamiento a la familia de la adulta mayor. Por la gravedad de las lesiones de la adulta mayor, se espera su traslado a Barranquilla. Y en otras noticias, cuatro presuntos fleteros fueron capturados en zona rural del municipio de Sabanar, en el centro del departamento del Atlántico, después de despojar de 14 millones de pesos a un comerciante que había retirado la suma de dinero de una entidad bancaria. La víctima de este atraco dio aviso a las autoridades y un rápido dispositivo fueron capturados y en las próximas horas serán llevados a audiencia de imputación de cargos. Noticias desde Barranquilla, presentada por Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una nueva pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. A la cárcel, hombre por abusar de menor de edad. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Fue capturado en Magangué un hombre señalado de abusar a una menor de 11 años con síndrome de Down. Evelyn Díaz con el reporte. Evelyn, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa y televidentes. Efectivamente fue capturado en el municipio de Magangué, Bolívar, pero antes de ser capturado por la policía, la comunidad intentó lincharlo. Antes de que esto ocurriera, llegaron los uniformados, lo capturaron y lo entregaron para ser judicializado. Un juez decidió enviar a la cárcel a un hombre quien, de acuerdo con las autoridades, se hizo pasar por miembro de la Policía Nacional para comentar el delito de acoso sexual con una menor de 14 años, con el agravante de que la víctima es una niña que padece síndrome de Down. Se logra la captura de un hombre identificado con Boris Enrique Lastre Velázquez, de 39 años, quien intentó abusar de una menor de 11 años con síndrome de Down. Por medio de este engaño, se la llevó a una terraza de una vecina dándose cuenta a la señora madre, avisando a la comunidad que intentó tomar justicia por su propia mano. Los hechos ocurrieron cuando, el pasado sábado 18 de junio, sobre las 6.30 de la mañana, Lastre Velázquez llegó hasta una tienda, pidió una cerveza y pese a que los dueños le manifestaron que en ese lugar no vendían bebidas alcohólicas, el hombre no se movió, manifestando que pertenecía a la policía como teniente y en un descuido de los propietarios de la tienda, este ingresó al lugar, sacó con engaños a la menor. De acuerdo con las autoridades, la llevó hasta una terraza vecina para tocarla de manera indebida y allí fue sorprendido. Posteriormente, este ciudadano es conducido a un centro de asistencia por nuestros policías y dejado a exposición de la Fiscalía General de la Nación para un proceso de judicialización. La comunidad enardecida intentó lincharlo, sin embargo, una patrulla fue alertada, llegó al lugar y logró proteger al individuo. El sindicado ahora deberá enfrentar este proceso judicial tras las rejas. Luisa y televidentes, y en otras noticias, en las últimas horas en Cartagena ocurrieron dos hechos de intolerancia que tiene dividida a la comunidad. Uno de ellos ocurrió dentro de un bus del Sistema Integrado de Transporte Transcaribe y otro dentro de las instalaciones de una empresa que se dedica a la telefonía celular. A través de videos virales en las últimas horas se conocieron dos hechos de intolerancia que ocurrieron en Cartagena. El primero se trata de dos mujeres usuarias del Sistema de Transporte Integrado Transcaribe, quienes, tras una acalorada discusión que inició en la estación, se fueron a los golpes. Al parecer, el hecho ocurrió luego de que una de ellas no respetara la fila para el ingreso al sistema y las sillas exclusivas. Tienen que aprender a guardar un poquito lo que es la tolerancia, a guardar respeto y que hayles como unas charlas también para eso. Siempre es bueno que de pronto no había una persona ahí que también los orientara también para que no estuvieran de pelea, para que no se agarraran de las manos. El otro hecho ocurrió en el sector de Boca Grande, dentro de una empresa de telefonía celular, cuando una mujer, tras realizar un reclamo, se salió de sus casillas porque no recibió la atención esperada y mientras insultaba a los trabajadores del lugar, rompía todo lo que se encontraba a su paso, incluso un televisor de alta gama. Esa mujer fue capturada, enviada a un proceso de judicialización por daño en bien ajeno. Esto es todo desde Cartagena. Evelyn Díaz, Noticentro 1 CMI. Evelyn, muchas gracias. Graves emergencias se han registrado en Santander por las fuertes lluvias de las últimas horas. Ana Mercedes, ¿cuántos municipios han resultado afectados? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes compañeros televidentes, pues 25 son los municipios de Santander que están en calamidad pública producto de sol invernal. El último afectado es el municipio de San Andrés tras la avalancha ocurrida a la medianoche. Pasada la medianoche un gran estruendo sacudió el descanso de los habitantes de San Andrés, Santander. La furia de la llorona se desbordó llevándose a su paso vehículos en seres e inundando viviendas y negocios comerciales. Debido al desbordamiento de esta fuente hídrica resultaron afectadas varias viviendas y también algunos vehículos. Afectando numerosas viviendas, locales comerciales, prácticamente donde la gente lo ha perdido todo. A la fecha producto del invierno, la mitad del departamento presenta emergencias viales y pérdida de banco. Se están atendiendo, haciendo limpieza en las calles, sobre todo para dar salubridad a la población. También las afectaciones en el departamento se suman las emergencias viales como son en la vía Barranca Bermeja. Ya se está atendiendo por parte de la concesionaria Ruta del Cacao la normalización de este trayecto. Previo al puente festivo, cabe resaltar que tres vías de conexión nacional, Bucaramanga-Barranca Bermeja, Bucaramanga-Soto Norte y Bucaramanga-Provincia Curos-Málaga presentan graves afectaciones viales con restricciones para la movilidad de viajeros de día y de noche. Una gran recomendación a los viajeros que por este puente festivo vendrán a carreteras santanerianas es no movilizarse en horas nocturnas por estas vías que presentan problemas. Seguiremos atentos cubriendo el desarrollo de estas noticias en la capital de Santander. Para Noticentro 1 CMI informó Ana Mercedes Arisa. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.